Y bien amigos y amigas, la alegría de estar aquí compartiendo este gran momento junto a los raviolis que ya están con nosotros. ¿Pueden aplaudir por favor? ¡Adelante! ¡Vamos! La alegría total, desmesurada, pero correspondida porque están aquí presentes con nosotros, Gabriel Gavichu Huizna. ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por haber venido. Vale Donati, hola Vale. Hola, ¿qué tal? Y está Georgina Facio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy contento porque estamos en las vacaciones de infierno. Exactamente, lo cual, no, de infierno, porque acá hay varios niñitos y niñitas y hay una que pregunta de fondo, ¿de invierno o de infierno? De infierno para los papis y las mamis que están aquí presentes, ¿viste? Ahí está, el chiste, está bueno. Es bueno, el chiste es bueno, pero para ustedes es vacaciones de invierno. ¿Cómo estamos? Bien, muy contentos. Contentos de todo lo que nos está pasando porque nos pasan cosas lindas. Sí. Por ejemplo, venir acá. Esto es lindo. Aparte, se sorprendieron que hubiera niñitos. Yo sabía, pero no sabía de dónde salieron. Ahora me enteré. Bueno, tenemos un lugar aquí en el subsuelo de Radio Con Vos donde están todos ellos y ellas y los soltamos de vez en cuando. Para los shows. Claro, para los shows. Una suelta de niños. Como los nietos. Claro. Están en el mismo subsuelo. Como los nietos lo vamos soltando exactamente. El mismo día cuando... Para tapar alguna noticia. Está bien, está bien. Lo sacamos así para tapar alguna noticia y lo sacamos aquí presentes. ¿Cómo se forman los raviolis? ¿Cómo se forman los... ¿Quién sabe cómo se forman los raviolis? ¿Quién sabe? Nadie, lo vamos a contar. Bueno. No, vos levantá la mano. Ahí hay alguien que sabe. Ahí hay alguien que sabe. Somos padres y madres. Somos padres y madres del colegio de Caballito. Muy bien. Hay gente que sabe. Hay gente que sabe. Estamos tomando lección. Sí. Porque nosotros somos padres y madres. No nosotros todos, digamos. Pero los raviolis iniciales, que hay cuatro que no están ahora, tres que no están ahora. Ahora, somos papás y mamás de chicos que iban a un jardín que se llama Margarita Ravioli. Y la directora... Progresista Margarita Ravioli, ¿no? Muy progre, ¿no? Sí, sí. Está para el cuestionario progre. Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo es el cuestionario progre? Yo soy Margarita. Es un cuestionario progre que hacemos los días miércoles, ¿es? Ah, qué lindo. Los miércoles. Con leche de almendra y todo eso. Bueno, básicamente las preguntas van vinculadas en ese sentido porque estamos buscando a la oyente más progre de Radio Mombos, que es una radio muy progre. Uy, pero hay un caldo de cultivo acá en Raviolis. Sí, sí, sí. Te sale un ganador. ¿Los raviolis tienen público progre? Absolutamente, 100%. Claro. Y sí. 100%. Sí, sí, me imagino, viniendo de ese colegio además. Sí, sí, le repartimos así, agarroba y leche de almendra. Te la sacan de las manos aparte. Directamente. Sí, sí, nadie la escupe, nada. Nada, no, claro. La toman y con té, con té. Uy, qué bueno. Sí, hay leche de almendra. Galletitas sin tac, ¿no? Ese tipo de cosas. Muy rico. Quiero saber también, cuando empiezan a juntarse, ¿cómo es que se arma? Está bien, iban todos al mismo... No, bueno, la directora de la escuela, esta era la historia, la directora de la escuela, que se llama Silvia Tawada, que ya se jubiló, Silvia nos junta a cuatro padres y nos dice ¿por qué no hacen algo para las maestras jardineras el día de los jardines de infantes? Y nosotros nos juntamos de muy mala gana, porque nadie se quiere juntar por fuera del horario de la... Entonces, nos juntamos y empezamos a probar y dijimos hay cosas que están buenas, que están saliendo. Después hicimos el show, tuvo buenísimo ese primer show y a partir de ahí dijimos, bueno, podemos cortar esto acá y ya está o podemos hacernos multimillonarios. Y eligimos hacernos multimillonarios. El segundo camino, ¿no? Sí. El camino de la guita con los niños. La guita fácil. Excelente. Es una muy buena decisión. La guita fácil. Es una muy buena decisión. ¿Galus? No, pensaba, el momento en que deciden hacerse millonarios hasta que efectivamente sucede. ¿Cómo fue todo ese post de decir, un proceso donde fue siempre crecimiento, donde dudaron y dijeron, no, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Volvamos a lo que hacíamos? ¿Cómo fue el post? Sí, de hecho, hoy viniendo para acá, lo dudamos y dijimos, no sé... Nos lo preguntamos cada minuto, prácticamente. Cada minuto. Tenemos los... El Conex está lleno, nos está yendo bien. Puedes hacer las cuentas y decís, ¿pero cómo? Claro. ¿Pero qué cuentos tenemos que pagar? ¿De qué? Claro. Bueno, ahí tiene que entrar el profesor Esteban Raffaele a explicar la inflación y ese tipo de cuestiones, pero... Eso. Es así. ¿Eh? ¿Eh? Es por el prestigio. Es por el prestigio. Sí. Con el prestigio no se come. No importa. No, bueno, somos muy... La música nos llena, pero no tanto. Todo no se puede, todo no se puede. Quiero conversar brevemente con alguno de los niñitos y niñitas aquí presentes. Suerte, mucha suerte. Para ver qué nos pueden comentar respecto... Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Julia. ¿Cuánto tenés, Julia? Siete. ¿Y estás contenta de estar acá? Sí. ¿Estuviste escuchando un ratito ya a los ravioles? ¿Algo hicieron o no? ¿O no hicieron nada? ¿Estuvieron ahí medio parados esperando que ustedes les pidan algo? Eh, no. Ojo con lo que decís. Saltamos y nos dijeron... Porque vos los ves tranquilos acá, pero estaban como locos antes. Nosotros te lo... Ah, sí, de gatito. Ah, excelente. Bueno, me encanta. Cuando yo entré... Esto no se supo de ahí, pero por eso te voy a repetir ahora. Yo dije, hola, ¿cómo están? ¿Están todas contentes? ¿Están todos contentes? Y hubo alguien que se enojó. Y se enojó mucho. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. No. No se escucha. Ahí está. ¿Hay que hagamos todo de vuelta? No, 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 ahora está. Todo desde cero. Se cortó. Bueno, Margarita Ravioli es un jardín de infancia. No, no, eso se escuchó. Eso se escuchó. Ahora no. Ahí está, mirá. Perfecto. Ahora vuelvo con este, ¿eh? Porque si no, no vas a poder cantar. Perdón. Cuando... Entonces decía, cuando entré y dije, están todos contentes, hubo alguien acá que se enojó. Alguien me gritó. Así que quiero entrevistarla. Pero se está comiendo un vaso de Telgopor, así que yo no le daría tanto crédito a la persona. En este instante está degustando un exquisito vaso de Telgopor. Sí, se lo está comiendo. Realmente estaba muy... ¿Cómo está ese vaso de Telgopor que te estás comiendo? No sé cómo responder. Es una muy buena respuesta esa, ¿eh? Después votan a Miley, ¿eh? Muy bueno. Comen los vasos de Telgopor. Y así salen. Así salen después. Además de comer vasos de Telgopor, ¿viste cuando yo dije contentes? ¿No te gustó el que usara ese término? No estuvo bueno, ¿no? En mi casa decimos todos igual y mi papá se enoja por eso. Esto es espectacular. Esto es espectacular. O sea que a vos sí te copa decir contentes, pero como a papá no le copa tanto. Sería eso. Sí, sí. Es excelente esto. ¿Está el papá acá, no? No. ¿Está la mamá o alguien? No, el papá no viene a ver a los raviolis, papá. Dice, yo no voy a ir a ver eso. Uy, tiene una pregunta. Esto es terrible. Tiene una pregunta, sí. Pero bueno, yo te di. Esto es terrible. Dale. ¿Por qué se llaman los raviolis? Bueno, resulta que había un jardín de infantes. Pero esto ya lo contó recién. ¿Dónde estabas? Estaba comiendo un vaso de Telgopor. ¿Te das cuenta que no podés comer vasos de Telgopor? ¿Qué hace mal comer vasos de Telgopor? ¿Es por el colegio? Es por el jardín de infantes. Margarita Ravioli que era muy progre y todo eso. Eso. Van llegando chicos. Mirá qué alegría. Se siguen sumando niñitos. Gala usted cedo, por favor, para que hagas la recorrida con los niñitos. Vamos a seguir conociendo a los niñitos de este lugar. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer una música ahí. A ver, acá me hacen saludos. Me hacen saludito acá. ¿Cómo nos llamamos? Yo me llamo Cata. Vení, acércate porque no me da más el micrófono. Así que vení cerquita. ¿Cata? Sí. ¿Cuántos años tenés, Cata? Seis. Cata, ¿quién te trajo acá? ¿Viniste sola? No. ¿Y quién te trajo? ¿Está por acá? Ahí saluda, lo está filmando con la cámara. Y también mi mamá trabaja acá, por acá. Tu mamá trabaja por acá. Le quedaba cerca. Cata, una pregunta. ¿Ya viste a los Royolis? ¿Ya los conocías? No. ¿Los vas a conocer por primera vez? Está contenta. ¿Qué te gustaría que canten? Cualquier cosa. No, pero mirá si me piden una cosa que no sé. ¿El turno tarde? ¿El turno tarde? El turno tarde. ¿Ese es un hit? ¿Ese es un hit? ¿Por qué no te mandé el turno tarde? Ah, ok. ¿A vos te gusta el turno tarde? No. ¿Te gusta la canción, el turno tarde? Sí. ¿Ya los escuchaste a los Royolis? Sí, los escucho hace un montón. ¿Hace un montón? Sí. ¿Y qué otra canción te gusta? El turno tarde. El turno tarde. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Es una gran canción. Abuela. Abuela es otra. La de la abuela, esa no la sabemos tocar acá. Ah, esa no. Esa no sabemos. No, porque falta gente. Claro, esa no sabemos. Pero hay más, ¿eh? Vamos a cantar la del turno tarde. ¿Quieren cantar turno tarde? Sí, la vamos a cantar. Arrancamos. Tienen que ayudar los que saben con la canción. Claro. Dice. Va turno tarde. Todas las mañanas me levanto para vos. Te alzo en tu cama y te cargo con amor. Te saco el pijama y te pongo el calzón. Te ato los zapatos sin que salga del colchón. Arriba las manos, por favor. Todos. Vamos todos para allá. Va. Te hago el desayuno, chocolate y alfajor. Te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno, cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo. Un, dos, tres. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde. Al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre. A tu madre. Despertarse a esa hora es inmorales pa' sufrir. No sirvo para nada si no se puede vivir. Cenamos a las ocho y a las nueve a dormir. Parezco un jubilado así yo no quiero seguir. ¡Ey! Canta radio con voz. Que a la tarde son más vagos, que unos prenden y son burros. Me siento identificado, nunca quise ser muy culto. Que los maestros son malos y el ambiente es medio turbio. Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio. ¿Por qué no te mandé al turno tarde, al turno tarde, al turno tarde? ¿Por qué le hice caso a tu madre, a tu madre, a tu madre? Cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer Bañarlas, despiojarlas y hacerles de comer Prepararles la mochila, la ropita y a dormir Pero antes un cuentito y dientes me quiero morir Canta radio con voz Que así aprovechas el día y podés hacer mil cosas En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha Es que así el nene sale, responsable de verdad No le arruines la vida, ya tendrá oportunidad ¿Por qué no te mandé al turno tarde, al turno tarde, al turno tarde? ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre Última va Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bravo Y termina la semana Peor que una maratón El sábado es el día Para dormir un montón Pero a la madrugada El primer rayo del sol Me despierta como un gallón Mi vida Ya se ha arruinado Claro que sí Bravo Gracias, gracias, queridísimo público Excelente, realmente Ella se sabe todas Vamos a hablar con ella Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahora que canta el bombero No, no, no hay La del bombero voluntario La del bombero voluntario Ahora vamos con ella Bueno ¿Cómo es tu nombre? Solamente saber eso El nombre no No da declaraciones Guillermina Guillermina, perfecto Tiene acá a la abogada Que le está informando ¿Conoce todas las canciones? Son fanáticos Son fanáticos Perfecto Hay alguien más acá también presente Que vengan Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo? José José Que se puso orejera Hola, José Para no escuchar Ah, muy bien No, me muero ¿En serio? ¿Por eso? Sí José tiene en estos momentos Unas hermosas orejeras De unos ¿Qué son? Como unas Unos panquecitos Que le tapan los oídos En caso de que Bueno, tal vez suena muy fuerte la música Pero hasta por un momento Venimos bien, ¿no? Venimos bien, perfecto Bueno, ¿te han gustado los temas? Sí Muy bien, perfecto Ahí ya conseguimos una declaración ¿Eh? Conseguimos una declaración La grande es prevenida Sí, sí Conseguimos una Una importante declaración Pero, ¿está bien el sonido O está muy fuerte? Era mucho Tampoco Tampoco tanto, ¿no? No Me entusiasmé Sí, sí Me entusiasmé Me entusiasmé Muy bien ¿Qué otro tema? Vamos a hacer a pedido De la niña ¿Quién pidió a los bomberos voluntarios? La come vasos Pero para antes A la come vasos Me parece que el próximo tema Lo tienen que estar todos parados y paradas Sí, porque No se puede Entonces, para los que tienen bebida en el vaso Sí Pongan un costadito Así como para que no se caiga Para no patearlo Los que no se comieron el vaso Eso te iba a decir Hay gente que se comió el vaso Sí, sí Para evitar ese problema No sabía que el tergoporio era tan rico Es nutritivo Muy bien Escuchame Tienen que ponerse al lado de sus mamás O sus papás O los que los trajeron Porque esta canción Es de molestar a la mamá y el papá Así Entonces Por fin Además Los que están escuchando en la casa Si hay chicos y chicas Escuchando en la casa Van a buscar a los papás y a las mamás Porque esta canción Es de jugar con los mamás y los papás Claro, pero tienen que estar parados ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listas? ¿Listos? ¡Vamos! Bom, 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 bom Bom, 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 bom Uno, dos Yo soy bombero Bom, bom, bom Bombero voluntario Para, para, bom, bom Bombero, bom, bom Bombero voluntario Los bomberos voluntarios No tienen honorarios Si apagan el fuego Saltando Hay que saltar Todo el mundo saltando Yo soy bombero Bom, bom, bom Bombero voluntario Para, para, bam, bam, bam Bombero, bom, bom Bombero voluntario Los bomberos voluntarios No tienen honorarios Bom, 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 bom Bombero voluntario Bom, 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 bom Los bomberos voluntarios No tienen honorarios Bom, 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 bom Bomberos voluntarios Los bomberos no tienen honorarios Bueno, los bomberos no tienen honorarios No tienen honorarios Y apagan el fuego Los grandes se sientan a upa de los chicos y los levantan arriba. Ayuden. Gallia, ayudan. Gallia, dale. Bombero, pom, pom, bom, bombero. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Los chicos le hacen aúpa a los grandes ahora. Soy bombe. Bombero, bom, bom, bombero. Bombero, bom, bom, bombero. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Abrazando a tu mamá o a tu papá o al que te trajo. Abrazalo. Abrazalo y abrazalo. Bombero, bom, bom, bombero. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Los chicos le hacen masajes a los grandes. De parte preferida de los grandes. Hacele masajes. Bombero, bombero, bom, bom, bom. Bombero, bom, bom, bom. Bombero, bom, bom, bom. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Última. Bailando como locos. Baila radio con voz. Yo soy bombero, bombero voluntarios. Bombero, bom, bom, bom. Bombero, bom, bom. Bombero, bom, bom. Bombero voluntarios. Los bomberos voluntarios cumplieron su misión. Se sientan en el cuartel a tomar jugo de limón. ¡Bravo! Es excelente. Estamos con los raviolis en el auditorio de Radio con Voz, aquí presentes con oyentes del programa, con niñitos y niñitas también que se han acercado para disfrutar de los raviolis. ¿Cuándo es la próxima fecha? ¿Dónde se los puede ver a ustedes, por ejemplo? La próxima fecha está agotada, el 22 de julio en el Cone. ¡Muy bien! Un aplauso para la fecha agotada. Sí, fecha doble que se agotó. Muy lindo. Y después, tenemos unas pequeñas giras que vamos contando, que el resto son gratuitas. Sí. Sí. Sí, gratuitas. Tenemos el 23, vamos a estar en el DOT, en el patio de comidas. ¡Ah, bien! ¿A la tarde? Sí, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde en el patio de comidas del DOT. Perfecto. Sí, el 24 en la Plaza Mitre en San Martín, ahí en el corredor gastronómico, tipo 3 de la tarde, 3 y media, ya vamos a estar tocando. Sí. Después el 27 en la Casa de las Abuelas. En la Casa de las Abuelas. Muy lindo. En la Exesma. Sí. Muy bien. Ahí el 27. Después el 30 en Tecnópolis. En Tecnópolis. En Tecnópolis. Microestadio. 10.000 personas. Tremendo. Se arma. Hermoso. Muy bueno. Ahí tienen que ir temprano y entran. Y entran. Pero hay que ir temprano porque se llena rápido. Sí. Y el 31 vamos a estar en dos lugares. Uno de vuelta en el DOT a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde vamos a estar en Abasto Abierto al Aire Libre en el Abasto. Abríguense. Claro, sí. Nosotros, me lo digo a mí. Sí, sí. A ustedes también. Sí. De los dedos no te respondo. Obviamente. Obviamente si uno pone los temas a ustedes en Spotify también se puede escuchar. Y nos tienen que seguir en las redes sociales que ahí se enteran de todo. ¿Cómo es? LosRaviolisRock. 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 ArrobaLosRaviolisRock. Sí. Perfecto. ArrobaLosRaviolisRock. Bien. Ahí entonces... Tenemos que subir 500.000 seguidores. Si nos dan una mano nos vendría bien. Ya mismo. Ya mismo hay que empezar a seguir. Ya mismo. ArrobaLosRaviolisRock. Antes del próximo tema voy a entrevistar a alguna madre. Por ejemplo, acá había una que tenía... ¿Te hago música incidental? Por favor, sí. Ah, bueno, bueno. Sí. Lo que quieras. ¿Qué vas a hacer? ¿Una pregunta más de qué estilo? Eh... Una pregunta... ¿Comprometida? No. Ah. Una pregunta para conocer un poco más. Una pregunta de conocimiento. Me encanta. ¿Cómo te va? Hola. ¿Nombre? Silvana. Silvana, ¿con cuántos viniste? Cinco. Perfecto, muy bien. Cinco, pero... ¿Tuyos cuántos son? No, no, no. Ah, por la otra. Sí, cinco era un montón. No, no. Estaban juntas y nos llegó la invitación y nos aceptaron a todas. Perfecto. ¿Y la están pasando bien? Sí, no. Nos encanta ArrobaLosRaviolis. Perfecto. Ah, como ella hablé. Claro, como ella hablé. Sí, sí. Como ella hablé. Los bomberos. Perfecto. ¿Vienen bien las vacaciones hasta ahora? Segundo día de vacaciones de invierno. No, yo trabajo. O sea que ya está... Una madre. Nos vamos turnando. Ok. Pero sobreviviste. Ya van dos días, sobreviviste. Sí, sí, sí. Fuerza, queda menos. Desafío. Falta, falta. Claro, queda menos, queda menos. Voy a hablar con un padre también. ¿Con un padre? Sí, acá veo un padre también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Todo bien, Bárbaro. ¿Nombre? Matías. Matías, padre de... De Ciro. ¿Estamos pasando bien? Sí. Excelente. ¿Estamos bailando? Sí, mucho. ¿Alguna cosa que te guste que no te haya preguntado? No, ninguna. No. Ninguna, perfecto. O sea, lo que le pregunto lo responde. Muy bien. ¿Cómo te enteraste? ¿Por nosotros con la radio? La radio, sí, sí. Hoy en de la radio desde tempranito. Bien. Fanático de Mejor Padre del Mundo, obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Y Ernesto tenemos no? Sí, también. Menos. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Testimonio... Lo escuché porque estoy con la música incidental. Pero vos decís que sí. Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Lo pensaste un poco, me preocupa eso. ¿No estás tan bien? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Con quién viniste? No puede aclarar, ¿no? No puede aclarar. Ah, perfecto. Ellos dos. Ellos dos son... ¿Podemos decir nombre? Perfecto. Muy bien. Eso lo podíamos decir, ¿no? ¿Está rico lo que estás comiendo? ¿Un chocolatito? Perfecto. Muy bien. Veo que hay bandidos también, acá presentes, que vienen de cometer algún... Vienen de cometer un delito, como corresponde. ¿Cómo estuvo el robo ese? Muy gracioso. ¿Estuvo bien? ¿Qué fue? ¿Un banco? ¿Qué robaron? Yo qué sé. Un kiosco. ¿Está bien? Sí. Un kiosco o algo. Claro. Eso puede pasar. Y bueno. ¿La está pasando bien? Sí. ¿Usted la está pasando bien? Sí. Perfecto. ¿Nombre? Leo. Leo. Leo Asecas. ¿Es el apellido Asecas? No. No. El segundo nombre. Leo Asecas. No. Leo Solo. Sí. Entendí. Me costó entender. Solo Leo. Es buen apellido Asecas igual. Solo Leo. Se llama Leo Solo Asecas. Es larguísimo el nombre. Sí. Leo Solo Asecas es larguísimo. Es como la banda no te va a gustar, ¿viste? Claro. Te dicen un apellido así. Claro. ¿Y cómo te dicen Leo en el colegio? Porque Leo Solo Asecas es larguísimo. Bueno, muy bien. Gracias Leo Solo Asecas. Ha sido un placer conocerte. ¿Estamos para hacer otro tema? ¿Cuánto nos quedan? Ocho horas y media. Perfecto. Entonces vamos a... ¿Está bien? Levantan la mano. Sí. ¿Quiere hablar? Ciro. No vino la niñera. Bueno. No vino la niñera. Yo me animo. No vino la niñera. Hoy no vino la niñera. Es una canción. Es una canción. No es una declaración. Bueno, puede ser una declaración. Sí. Es un problema cuando... No vino la niñera. Es un escándalo. Bueno, para este juego se tienen que parar de vuelta. Pero los chicos y las chicas... Sí, sí, sí. Pongan los vasos más adelante. Ahora preguntamos. Estamos en vivo con los raviolis en la Estudio de Recomodición. Necesitamos que todos los niñitos y niñitas vengan hacia adelante, por favor. Ciro, usted también. Sí, cómo no es posible. Los bandidos rurales también. Leo Solo Asecas y... Leo Solo Asecas también. Venga, 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 venga. Hay una parte que nos tienen que ayudar. Venga, 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 venga. Dice así. Hoy no viene la niñera. Eso. Esos tres aplausos. ¿Se entiende? Va. Un, dos, tres, va. Hoy no viene la niñera. Eso. Él nos cuida al bebé. Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién. Hay que llamar a la abuela para que cuide al bebé. Pero la abuela tiene tos y solo puede de una a dos. Hay que hacer la tos. La abuela con tos de una a dos. Hoy no viene la niñera. Ey, ey, ey. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién. Hay que llamar al tío Andrés para que cuide al bebé. Pero Andrés tiene yoga y solo puede de dos a tres. Va. El yoga y Andrés de dos a tres. La abuela con tos de una a dos. Ey, hoy no viene la niñera. Ey, ey. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién. Hay que llamar a la vecina para que cuide al bebé. Pero la vecina tiene un gato y solo puede de tres a cuatro. La vecina del gato de tres a cuatro. El yoga y Andrés de dos a tres. La abuela con tos de una a dos. Ey, hoy no viene la niñera. Ey, ey. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién. Hay que llamar al gallo para que cuide al bebé. Pero este es el gallo pinto y solo puede de cuatro a cinco. Y el gallo pinto de cuatro a cinco. La vecina del gato de tres a cuatro. El yoga y Andrés de dos a tres. La abuela con tos de una a dos. Ey, hoy no viene la niñera. Ey. ¿Quién nos cuida al bebé? Hoy no viene la niñera. Voy saliendo al trabajo y me aviso recién. Hay que llamar al rey. Al rey, chicos. Para que cuide al bebé. Pero es muy tirano el rey. Y solo puede de cinco a seis. El muy tirano rey. De cinco a seis. El gallo pinto. De cuatro a cinco. La vecina del gato. De tres a cuatro. El yoga y Andrés. De dos a tres. La abuela con tos de una a dos. Ey. Hoy no vino la niñera. A cuidarnos al bebé. Hoy no vino la niñera. Y no fue tan complicado. Lo pudimos resolver. ¡Sí! Excelente. Excelente. Los raviolis. En este inicio de las vacaciones de invierno. Ahí voy, ahí voy. Los reclamos, ¿no? Permanentes. Que se hacen cada vez más frecuentes. Galuz, adelante. Te cedo el reclamo. Primero quiero decir qué temazo. Sí. Qué temazo. Yo no quería decir eso. Bueno, vamos. ¿Qué tenemos ganas de decir? Que cuando van a hacer al... Al shopping. Al DOT. Al DOT. Sí. Si la van a tocar. ¿Vas a querer pedir una canción para el DOT? Sí. No, pero en qué calle. ¡Ah! No están vendiendo... No están vendiendo bien al show. El show es en... No, no sé la calle. Sobre General Paz. Calle Media. Calle Media. Claro. Le pones en el Uber. No, pero... Está bien porque ella tiene ahí una libretita la que va tomando... Va anotando todo. Correspondiente. Esa manita. Obviamente. Sí, sí. Ve una manito. Ve una manito. Adelante. Sí, sí. Cuestionarios. ¿Querés contarnos algo? ¿Qué tenés ganas de contarnos? ¿Dónde van a ser del shopping de abasto? ¿En cuáles lugares? Pero no queda claro. No nos quedó claro en los shoppings ni los lugares. El abasto. El abasto no es adentro del shopping. Vamos a parar de hacer chivos en algún momento. Porque esto no nos están pagando. Los nenes, las nenas, las niñas, se están copando mucho con vender los shows. Sí, sí, sí. ¿Quieren vender los shows ustedes? Está muy bien, eh. Toda costa. Sí, sí, sí. Es en la calle. En el barrio del abasto. En el barrio del abasto. Ah, no es en el shopping. No, no. Vendimos hoy ese shopping. No. ¿Vas a ir al show del abasto? ¿Te das cuenta que los niñitos quieren ayudarlos y ustedes no? No tenemos, no. Disculpe. No se dejan ayudar. ¿Qué? No. Esto es realmente muy, pero muy dramático. Muy, pero muy dramático. Hay más preguntas, ¿no, Valuz? Sí. ¿Quieren pedir un tema on demand? Ah. Ah, no, bueno. Tampoco, viste. A ver. A ver. A ver. ¿Qué tema querés escuchar? ¿Qué tema querés escuchar? Una de Silvio. ¿Cuál me dijiste recién? El tender. ¿El tender? Ay, pero no la sabemos el tender. Porque nos faltan los otros instrumentos. Claro. Hay temas que se tocan con muchos instrumentos distintos. Claro. Esto es así. Esto de la niñera fue un logro impresionante. Pero salió bien, ¿eh? Vaya que salió bien. Sí. Podemos hacer, por ejemplo, ¿cuántos temas más nos quedan? Ocho más. Perfecto. También quedan ocho temas. No termina nunca, Teresa. Porque hoy, después viene Romina Mangel, pero hoy no se dio gentilmente su espacio hasta las nueve de la noche. Perfecto, perfecto. Así que, bueno. No, no, yo me estudio algunos temas. Queda un tema más. Entonces vamos a hacer uno de jugar, ¿qué te parece? Sí, tenemos que cerrar bien arriba, ¿eh? Bien arriba, bueno. Bien arriba. Una manito más. Atención porque hay una pregunta más allá, ¿eh? ¿Querés pedir un tema? Una más. Celular en la mano. Celular en la mano. Celular en la mano. Es muy bueno ese tema, pero no lo vamos a hacer. Vamos a... Es no vinculante. Es no vinculante, claro. La encuesta. Pueden opinar, pero nada. Entonces, es así. Los chicos y las chicas empiezan a saltar. Tenemos para allá, ¿hacemos el tema o no? Pará, es el último tema, tienen que venir todos para adelante. Todos, todos, todos. Todos para adelante, todos, todos. Los nenes y las nenas. Todos, todos para acá. Y les nenes. Y los... Todos, 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 todos para acá. Entonces, empiezan a saltar cuando cantamos. Veo dos niños que no han venido hacia adelante. Lo bandido. Rápidamente, la fuerza de seguridad. Bandido. Por favor, no lo moleste. ¿Quieren que mandemos a la fuerza de seguridad? Bueno. No hace falta, perfecto, muy bien. Excelente. Entonces... Vamos a hacer... Este es cortito, ¿eh? Sí. Y dice así. Empieza a saltar. Un, dos, tres. Soy, soy, soy pelotita de ping pong. Salto, salto, salto por todo el salón y si te toco. Van a tocar a los grandes y vienen a saltar con ustedes. Salto, salto y salto porque soy, soy, soy pelotita de ping pong. Salto, salto, salto por todo el salón y si te toco. Salto, salto, salto y salto porque soy, soy, soy pelotita de ping pong. Salto, salto, salto por todo. Salto, salto por todo el salón y si te toco. Salto, salto. Los grandes abren las patas y los chicos pasan por abajo. Soy, soy, soy pelotita de ping pong. Salto, salto, salto por todo el salón y si te toco. Salto, salto, salto. Los chicos hacen una ronda y los grandes hacen otra ronda. Soy, soy, soy pelotita de ping pong. Salto, salto, salto por todo el salón Y si te toco, salto, salto, salto y salto Soy, 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 pelotita de ping pong Salto, salto, salto por todo el salón Y si te toco, salto, salto, salto Porque soy, 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 pelotita de ping pong Salto, salto, salto por todo el salón Los grandes aplauden y los chicos saltan Listo, preparado, va Soy, soy, soy pelotita de ping pong Salto, salto, salto por todo el salón Y si te toco, salto El que salta más alto y canta más fuerte Soy, soy, soy pelotita de ping pong Salto, salto, salto por todo el salón Y si te toco, salto, salto, salto y salto Porque soy, soy, soy pelotita de ping pong Gracias Radio con Vox Gracias, gracias Gracias Galia, gracias Diego Gracias a ustedes Ha sido realmente espectacular la participación aquí de Los Revils ¿Los quieren aplaudir de vuelta muy fuerte? Les agradecemos particularmente que hayan venido hasta aquí También a los padres, a las madres, tutores o encargados Lo que sea que hayan venido A todos los niñitos y niñitas Gracias por venir, a ustedes también ¿Está bien? Sí, perfecto, muy bien Gracias Bueno, le queremos agradecer también a Mondelez Que a través de su marca Oreo, Terrabus y Tank Disfrutamos de una rica merienda Hay gente que se comió no solamente las galletitas Sino hasta los vasos Lo cual habla de que estaba todo muy rico Todo muy rico ¿No? Todo, todo Sí, sí, o que tenían mucho hambre Sí, exactamente Así que les agradecemos a todos No, lo escupió Lo escupió, después lo escupió Bueno, se ve que no les gustó Claro, ah, claro Una nariz, es lógico Sí Claro Bueno, queremos Queremos agradecerles a ustedes particularmente Gracias a ustedes por invitarnos ¿La pasaron bien? Re Qué lindo ¿Ustedes la pasaron bien? Súper bien Bueno, vénganse ¿Eh? A los shows ¿Cuándo? A la web No sabemos Ven, los Raviolis Rock Ponen ahí en Instagram Los Raviolis Rock Y ahora nos quedamos y nos saludamos todos entre todos Hacemos una foto, dale Todos juntos Gracias Gracias, esto es Radio con Voz Esto es el mejor país del mundo Los Raviolis Aquí desde el estudio del auditorio de Radio con Voz